Música Somos unas personas humildes, que no tienen, somos de bajos recursos. Yo me llamo María del Macarmen Hernández Chávez, siempre he anhelado yo una casa, porque nunca he tenido, y vivimos en un rancho que está trabajando mi esposo, y allí se inunda, pasa mucha agua. Su nombre es Carmen, su nombre es Carmen, ¿cómo se llama su esposo? Valta Galván. Y su esposa es Valta Galván, y ellos vivieron alrededor de esta comunidad, y ellos vivieron donde su trabajo está en un rancho, alrededor de aquí. Para vivir, porque no tenemos casa, nunca hemos tenido. Ok. They need a house, because they never had their own house, is why they need a house. Mucha felicidad, porque es una alegría muy grande tener una casa. ¿Por qué? Es una gran bendición, una alegría en sus corazones, tener una nueva casa. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Virginia Hernández Espinosa. Estamos trabajando aquí, tenemos alrededor de 12 años, trabajando aquí en los ranchos, en esta área. Ok, her name es Virginia Hernández Espinosa, y ella y su esposa están trabajando alrededor de esta área por 12 años. Pues porque ellos no cuentan con una casa, y porque tienen necesidad de esta bendición, y pues esperando que ellos sigan adelante en el camino de Dios. She shoots this family because they are in need of house, and she wants they continue to follow Jesus. Que ellos sigan en el camino de Dios, que puedan ser de bendición para los que le rodean aquí, y que más gente pueda venir a los pies de Cristo. Her hope on this family is they continue to follow Jesus, and through the neighborhood can see them and follow Jesus too. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!